Bueno, buenas noches y gracias por estar aquí y no estar en el Bernabéu. Regresaré a la casa, la casa de mi padre, abriré las ventanas y que la limpie el aire, que limpie la esperanza, que arrastre los recuerdos y arranque de los desmuros, los retratos ya muertos, que azote las arañas, las ratas campesinas que invaden los recuerdos. Regresaré a la casa, la casa de mi padre, abriré las ventanas y que la limpie el aire, renovaré los suelos, el techo, los tejados y el muro que soporta. Los cierzos más airados, blanquear el silencio, el patio, la cadiera y el rincón donde niños, crecimos hacia afuera, regresaré a la casa, la casa de mi padre. Regresaré, abriré las ventanas y que la limpie el aire, y cuando respirables resulten las alcobas, traeré a mis compañeros para iniciar la obra de levantar un árbol delante de la puerta que de cobijo al aire, que al hombre le dé sombra regresaré, la casa de mi padre, abriré las ventanas y que la limpie el aire.